¡Suscríbete al canal! ¿Por qué no te levantas tú a buscar? Oh, eso no estaría bien. Tú eres aquí el administrador. Y es tu deber atender bien a la gente. A veces lo hago. Este negocio fracasará así. ¿Es que sirve de algo? No discutiré eso. No encontré caballos en relo. Y tengo que aguardar aquí. Una noche sin dormir, una cama de paja, pulgas y tus ronquidos. Y el café lo tuve que hacer porque tú estabas durmiendo, Toby. Y debías dar de comer a los caballos y hacer otras muchas cosas. Eso fue un relincho, ¿eh? En el corral hay cuatro caballos. No, el que hoy está lejos de aquí todavía. ¿Dejaría yo otra vez abierto el corral a la noche? No me extrañaría. Sí. ¿No puedes ponerte de pie e ir allá a asegurarte? Ay, quizá después lo haga, pero aún no tengo fuerzas suficientes. ¿Y luego las tendrás? No, espera una hora y me levantaré. ¿Y si se nos van los caballos? Que se vayan. ¿Sabes? Es la tercera vez que pierdo caballos en tres semanas. ¿Qué diablos es esto? ¿Qué diablos es esto? Sí. ¿Qué diablos es esto? ¿Qué diablos es esta? ¿Qué diablos es esto? ¿Qué diablos es esto? ¿Las topas Estos no se me escaparán. ¡Toby! ¡Toby! ¡Toby, qué tontería es! No quería que esos hombres huyeran. Lo van a pagar, verás. Quédate tranquilo y no hables. Quédate tranquilo y no hables. Debiste ayudarme. Nunca te creí un cobarde. En ocasiones es preciso cuidarse. Pero reconocí a uno, Toby. A uno llamado Bill Enders. No le va a ser muy fácil escapar. ¿Toby? ¿Toby? No le va a ser más fácil que eso se ha llevado a la izquierda. No le va a ser más fácil. No le va a ser más fácil. No le va a ser más fácil. ¡Toby! ¿Quién es? Es Toby Baker. ¿Baker? Pobre hombre. Llevémosle a la funeraria. Espero que estés seguro de lo que dices. Es una acusación muy seria. Yo sé que lo vi, Roy. Es difícil de creer. Si me hubieran preguntado hace una hora qué me parecía Billy Enders, yo hubiera respondido un hombre simpático y agradable, negociante, próspero, muy buen esposo. Pero Adam, tú y él son buenos amigos, ¿verdad? Y somos socios en una mina no muy lejos del pueblo. Lo cual prueba que confiabas en él. Lo peor que uno podría decir en contra de Billy Enders es que... el juego le gusta demasiado. Aunque eso lo dicen de mí también, ¿no es verdad? Bueno, Adam. Ten cuidado, es muy buen tirador. Sé lo bueno que es. Yo respeto mucho tu opinión, igual que todos. Eres un Carl Wright, pero la verdad, si nos resulta falso lo que dices, creo que no te va a ir muy bien. Porque todos dirán que Bill te mató con razón por calumniarlo. ¿Qué me propones? ¿Callarme no hablar? Yo sé que él mató a Toby. No, no quiero que calles, pero ¿estás seguro de que fue Enders? Esto nos va a traer muchos líos, piénsalo bien. Estoy muy seguro de ello, Roy. Dime, Adam, ¿vendrías conmigo ahora a decírselo en su cara? Vamos. Roy, ¿qué ocurre? Acompáñame a mi oficina. ¿Por qué? ¿Qué he hecho yo? Quiero hablarte del asesinato de Toby Barker. Yo no sé nada acerca de eso. Un hombre dice que te reconoció. ¿Qué me reconoció? ¿Qué quieres decir? Dice que vio cuando lo hiciste, ven. Pero espera, tú no hablas en serio. Sí, en serio. ¿Vienes por las buenas? ¿Quién dice que asesiné a Toby? Lo digo yo. Adam. ¿Te equivocas, Adam? No me equivoco. Te reconocí en cuanto te vi. Toby murió poco después de irte tú. Vamos. Acusar a un hombre de asesinato sin tener una prueba es una gran injusticia. Pero, ¿acusar a un amigo? Yo sé lo que digo, papá. Yo lo vi hacerlo. Él lo mató, sí. ¿Crees que es injusto que no le permita escapar? Pues, dices que reconociste al hombre. ¿Cómo lo sabes? Eso no era difícil. Le conozco bien. Fue Bill Enders, me consta. ¿Tenía un saco encima y tú no le veías la cara? Sí. ¿Llevaba alguna ropa especial? No. ¿Le viste una cicatriz o un tatuaje o un revólver raro que lo identificara? No. Pues si no tenía distintivo... ...saco en la cabeza, creo que no puedes saber si era Bill Enders. Conocería a Bill Enders aunque llevara un saco hasta el suelo. Adam, eso no es prueba. Admítelo. Así no puedes acusar a un hombre. Bueno, si le pongo un saco a este, y le pongo otro a este, ¿qué? No importa qué ropa llevaran puesta, tú reconocerías a Joss y a Joe. No podrías equivocarte. Hay que ser más. ¿Qué significa más? Motivo para el revólver. ¿Es Bill Enders en algún problema? ¿En serio? Si eres su compañero, deberías saber. No sé. No sé. ¿Te dice que ha matado a Toby? Y todo el tiempo que has estado con él, ¿Has visto que él pierda su tempero a la violencia? ¿De matando? No, no creo que sí. Pero aún así lo acusas de la violencia y de la violencia. Sabes que está culpable. ¿Qué quieres de mí? ¿Un desigual? ¿Quieres que me olvidar lo que sé? Debo hacerte ver todo lo que los demás hombres van a pensar. No me importa lo que piensen. Ellos no vieron nada. Yo sí. Sé que Enders mató a Toby y... y lo sabré mientras viva. Papá, ¿por qué mortificas tanto a Adam? ¿Por qué no aceptamos su palabra? Adam solo hace lo que cree correcto. Tengo que ser fuerte con él. Se está metiendo de cabeza en un gran lío. Si yo puedo, con mis dudas, hacer que él dude, tal vez Adam no insista más en lo que dice. Pero si continúa firme en lo que vio, entonces es verdad que vio a Bill. Que lo siga acusando. Oh, vamos, date prisa. Yo no puedo perder el tiempo aquí. Tengo que hacer hoy muchísimas cosas. Si por fin has encontrado algo que puedes hacer bien para variar, sigue con ello. Persevera. ¿Oyes? Pero tú te das cuenta de la tontería que me haces hacer. Si comieras más y pesaras más, todavía podría hacerme más sutil cuando necesite a un hombre tan pesado como tú. No trates de hacer chistes conmigo porque me enojaré. Y te arrancaré la cabeza. Buenos días, Oz. Hola, Roy. Adam, estás equivocado al acusar a Bill Enders de la muerte de Toby Baker. No lo estoy. Yo creo que sí. ¿Dices que todo ocurrió 20 minutos después de amanecer en la posta del manantial? Así es. Pues tengo dos personas que juran que vieron a Enders en la ciudad a la hora y media de haber amanecido. Lo dejé libre. Pues Enders no pudo llegar a la ciudad en tan solo hora y media. Así es. Esa distancia no puede recorrerse en tan poco tiempo. Eso prueba que no estaba allí. Yo insisto en que no estaba en Virginia City a esa hora. Pero, Adam, tengo testigos. No pudieron haberlo visto. Quienes me lo dijeron fueron Amy, la esposa de Kramer y su hija. No se encuentran dos mujeres más responsables que ellas. Eso quiere decir que tú eres el equivocado, Adam. Imposible, Roy. Adam, ¿por qué no puede ser? Tú eres humano, con ojos humanos, cerebro humano, con juicio humano. ¿Por qué no aceptas que, como humano, tú tal vez estés equivocado? Pero, viste a un hombre parecido a Enders y creíste ver a Enders, pero no sabes que fuera él. Oh, no, papá. Yo no soy infalible y muy bien lo sé. Pero esta vez no me equivoco. Sé que fue Enders quien le mató y nada de cuanto digan hará que lo niegue. Adam lo vieron las mujeres. Pueden haberse equivocado. Pero ambas... Bueno, si lo que dicen es cierto, si es verdad, solo hay una explicación. Él asesinó a Toby en el manantial y volvió a Virginia City a tiempo para ser visto por ellas dos. Adam, son muchos kilómetros. Imposible que fuera así. Es una cuesta empinada desde allá hasta la ciudad. Y no hay nadie que en una hora y media pueda lograr hacerlo. Yo le vi bien. Sé que Enders fue a la posta. Por eso, si es verdad que la señora Kramer vio a Enders, entonces es verdad que en ese tiempo hizo el viaje. Tú no puedes haber visto a Bill en la posta. Estás equivocado. ¿O qué haremos con él? Espera un poco, Roy. Oye, Adam. ¿Conoces a Jim Beckett? El del correo, ¿verdad? Le conozco bien. ¿No crees que no hay caballo mejor que el suyo y que él es un gran jinete? Sí. Haremos que Jim haga ese viaje mañana como prueba. Por el tiempo que a él le tome, sabremos con la rapidez que se puede hacer. Si llegue en hora y media, tendré razón. Estoy de acuerdo. Vengan al pueblo mañana a ver qué ocurre. Mientras tanto, prepárate a pedirle a Enders que te disculpe. No hay 40 kilómetros hasta allí. Te apuesto lo que quieras. Te pagaré lo que digas si hay un metro o más de 32 kilómetros. Yo digo que son 40 kilómetros. Eso es lo que digo. Tendrás que medirlos antes de apostar, Jim. ¿Cómo vas a saber si ganas o pierdes? Y la verdad no importa cuántos kilómetros hay, sino que es subiendo. Esa cuesta mataría a un canguro. Yo solo digo que si Jim Beckett no llega a tiempo mañana, va a probar que Adam Catwright está completamente equivocado. Adam, nos dijeron que estabas aquí y quise que viniéramos a verte. Somos amigos desde hace tanto tiempo. Siento que esto haya ocurrido, Mary. Tú no lo sientes tanto como yo. Créeme que si no fuera por ella, estarías muerto ya. Los hombres son estúpidos a veces, ¿verdad? Lo digo por él, Adam, por mi esposo. Cree que matándose solucionan todas las cosas. Ella me habló anoche. Dijo que un hombre no podía pensar en la amistad si se trataba de un asesinato. Tú eres un hombre honrado, Adam. Tú crees que maté a Toby, lo crees honradamente, lo sé. No te culpo por ello, ni te acuso. Te admiro. Tienes valor. Adam debe mortificarte decir eso de un amigo. Es cierto, Billy, mucho. Entonces, dejemos las cosas así. Pronto sabremos lo que sea. Todo saldrá bien, no se preocupen. Después nos reiremos juntos de lo ocurrido, ya verán. ¡Vamos, tío! ¿Qué pasa? No. Entonces, ¿cómo explicas lo del tiempo? No lo sé. ¡Ahí viene! ¡Ahí llegó! ¡Ahí viene Jim Becker! Ahí llega, papá. Ese caballo está medio muerto. Jim se esforzó por llegar. Jim se esforzó, así es. Y aún así le tomó dos horas con cinco minutos ese viaje de la posta a Virginia City. Eso aclara que no fue Ender. No lo demuestra. ¿Qué quieres decir? Bill asesinó a Toby Baker, me consta, estoy seguro. Adam, dime por qué. Andadí, ¿por qué me escogiste? Dime por qué. Entre todos los hombres de este territorio. Aquí hay muchos que viven matando y robando. ¿Por qué se te ocurrió pensar que yo era el ladrón? Yo creía honradamente que éramos amigos, quizá no íntimos, pero sí buenos amigos. Recuerda que hicimos negocios juntos. No logro entender por qué tú pensaste en mí entonces. Nunca te hice daño, ni te engañé, ni te robé, ¿no es cierto? Eh, ¿te han dicho de mí que haya perjudicado a alguien? No lo has oído, ¿verdad? Nunca. Oye lo que yo quiero. Ya que Jim probó que no pude hacerlo, quiero olvidarlo todo. Decir a todos que nada pasó y seguir siendo los dos amigos. ¿Qué te parece? Bill, yo sé que tú con otro hombre robaste aquel día en la porta. Te vi disparar el tiro que mató a Toby. Te he visto allí, te vi muy bien. No puedo olvidarlo. Y voy siempre a decirlo y a tratar de probarlo hasta que vayas a juicio. O tendrás que matarme. Adam, di lo que pasa. ¿Por qué lo haces? Dime. Tienes que tener una razón. No puedes querer hacerme ahorcar sin ningún motivo. A ver, ¿cuál es? Dime. Tú quieres que yo muera. Que me maten ahorcándome. ¿Por qué? ¿Es tal vez porque pasa algo nuevo en la mina? ¿Es porque hay oro tal vez? ¿Porque hay una beta de oro? Tú sabes que no. ¿Y entonces? ¿Es por mi esposa? Ella es muy linda, mucho. La más linda de aquí, ¿verdad? Te he visto charlar con ella y ahora que lo pienso, la quieres, ¿eh? Es por... ¿Quieres que me maten? ¿Quieres casarte con ella? ¿Quieres casarte con ella? Tu revólver, Archie. No, Bill. Tú te lo has buscado, créeme. ¿Sammy, el tuyo? No, Sammy. No se lo des. ¡Llama el revólver! Adam, debes irte ahora. Te matarás si no lo haces. ¡Gracias! Adam, ¿hasta dónde debe llegar uno en el caso de una obligación moral? ¿Puede uno llegar a un punto en que diga, bien, ya no creo que es posible pelear más por esto? Este es el fin. Terminé. Llega uno a ese punto. No lo creo si en realidad aquello no fuera el fin. Recuerda ahora otra cosa. Tus hermanos te creen. Te dejaron solo todos los demás, ¿verdad? ¿También, mi padre? Hijo, tienes que preguntármelo. ¿Qué? No, creo que no. En todo caso, los que te conocen, el alguacil, los hombres de aquí, las mujeres, los niños, todos opinan de este modo, creen que te equivocas respecto a Endes. Ya lo sé. Y sin embargo, vas a cumplir tu obligación por ellos sobre todo, ¿verdad? Eso supongo. Creo que nadie podría culparte si decidieras olvidarlo todo. Según lo que ellos creen, quieres aniquilar a un hombre que es bueno. Preferirán que no lo hagas. Sí, ¿cierto? Bien. ¿Qué vas a hacer? Pues, voy a pensar en ello. Tal vez... Tal vez sea yo más cobarde de lo que nosotros mismos creemos. Tal vez sea yo más o menos. Adam, gracias por venir. Creía que no habías recibido mi carta. ¿O que no querías venir? Vine tan pronto como pude. Pasa. Ven. Siéntate. Tengo mucho que decirte y no sé por dónde empezar. Empieza por el principio. Oh, claro. Eso es lo que debo hacer. Tú siempre sabes pensar claramente. Adam, te pediré un favor. ¿Sabes? Es un favor grande, de veras. A ver, habla. El pueblo entero parece estar convencido de que Bill no es el hombre que mató a Toby Baker. En realidad, Adam, tú sabes muy bien que solamente tú piensas que Bill fue quien lo hizo. ¿Y qué? Bill lleva ya años luchando por triunfar. Trabajó cuanto te puedas imaginar. Yo quiero que triunfe. Y creo que lo puede hacer. Porque tú, tú eres Adam Cartwright. Todo lo que tú dices, aunque estés honradamente equivocado, tiene mucha influencia en la gente. Si tú continúas diciendo que él mató a Toby Baker, no va a poder seguir luego él aquí. ¿Qué me propones tú, Mary? Olvídate de eso. Aunque sea verdad. Sí, Adam. Quiero que te digas ahora, cometí un error muy grande. Por fin he logrado verlo. ¿Me harás tú ese favor? Creo que eso es pedir demasiado. Oh, Adam. Adam, Adam, Adam. Yo te gusté siempre, ¿verdad? Adam, y yo lo sé. Y te diré ahora que también a mí tú me has gustado. Oh, Adam. Nos veremos. Pero a todas, sí. Solos los dos verás. Oh, Adam. Tú también, Mary. Sé que tú crees que Bill fue quien lo hizo. Lo siento. ¿Es aquí? Sí. Creo que un hombre que deje aquí el camino. Llegué hasta ahí abajo. Corte por aquel cerro y siga al noroeste. Atajará por lo menos ocho kilómetros. Oh, sí, pero el caballo correrá por ahí. Vamos a ver. Sígueme. Eh, Adam, ven aquí. Huellas frescas. Dos caballos pasaron por aquí, ¿ves? Sí, pudo ser cualquiera. Tratemos de averiguar de dónde vinieron. Sí. Eh, Adam, mira. Un caballo muerto. Creo que lo mataron a fuerza de correr. ¿Ves cómo sudó? Es posible. Esto me asegura más en ello. ¿Crees que te servirá de algo? Estoy seguro. La marca de ese animal dirá de quién es. ¡Ah! ¿Te hirió, Adam? Tan solo me agujereó la camisa. Eso fue todo. ¿Está disparando desde arriba? Sí. Sí. Creo que ya lo vi. Entonces hagámoslo a salir. ¿Qué pasa? ¿Quién es? Anda, ¿qué te parece? Era el otro. A él no lo reconocí. Sí. Bueno, llevémosle ahora al pueblo. Será una sorpresa para el algo así. Sí. Está bien, Adam, está bien. Yo lo vi. Ya sé que es Art Stewart. ¿Aún cree que me equivoco? ¿Que Stewart no tuvo que ver con el robo y el asesinato de Tommy? No, claro que no lo creo. La marca del caballo demuestra que era de Stewart. Y él no te hubiera atacado si no tuviera un buen motivo para ello. Pero te diré una cosa. Yo creo que tuviste suerte. Suerte de haber descubierto este asunto y haber escapado vivo. Y además quiero decirte que si la gente dejara el trabajo del alguacil, para el alguacil todo sería menos complicado. ¿Tan solo eso te preocupa? Eso solo no. ¿Sabes qué hace tu padre aquí? Yo le pedí que viniera a Adam. Me han dicho algo que va a hacerme perder la fe en la humanidad entera. Me quedé sin saber qué hacer y llamé a tu padre para que me aconsejara. Muy bien, ¿qué es? Lo de Mary Enders. Mary estuvo aquí y me contó lo que hiciste con ella y la verdad te juró que en la vida había oído una cosa más vergonzosa y que hayas sido tú. ¿Qué te dijo Mary Enders? Me dijo que tú estabas sentado a su lado mientras lloraba ella lamentando lo que ocurre, desesperada por toda la situación. Y tú, parece mentira. En realidad no sé cómo se te ocurrió hacer una cosa así. Aguarda un poco, Roy. Oh no, ya te lo dije antes. Esto es perfectamente ridículo, yo no creo lo que ella dijo. Quizás tengas razón, pero por más que me lo niegues, todo el mundo va a opinar que Adam culpa a Enders para que lo maten y poder entonces él casarse con él. Aguarda, aguarda un poco, Roy. Yo sé que Adam es testarudo, sí, muy, muy obstinado. Eso yo lo acepto, ¿sabes? Pero lo que acabas de decir, no. ¿Entonces tú dices que Mary Enders me mintió? Sí. Se mintió, sí. Sabía que Bill no estaba en casa ese día. Que él y Arch Toer robaron aquel día y que él mató a Toby. Vaya la verdad. Tú eres el hombre más terco y obstinado que yo he visto en la vida. No, Bill Enders no asesinó a Toby. Y ya te dije que tengo dos personas que lo vieron en Virginia City. Casi al mismo tiempo que mataban allá a Toby. Y aún hay más. Ya he capturado al que lo mató. Lo tengo preso, ¿me oyes? Si el preso no es Bill Enders, no debe estar preso. Ah, vengan. Ahí está. Es Sammy Javes. Sammy dice que lo mató. Claro que no. ¿Crees que un hombre reconocería una cosa así? ¿Apareció el dinero? Encontramos 1.500 dólares escondidos en el colchón de la cama de Sammy Javes. ¿Y qué dijo él cuando los encontraron? Exactamente lo que esperábamos que dijera. Que no sabía nada de ello. Pues te dijo la verdad. Sammy no robó en la posta ni mató a Toby. Enders lo hizo y puso el dinero en el colchón para culpar a Sammy. Oh, ¿qué diablos dices? Oye, Sammy tiene la estatura de Enders, ¿no es verdad? Ah, es verdad, sí. Era muy amigo de Stuart. No tiene nada de extraño que lo acompañara ese día. ¿Cómo puedes insistir más en que no fue él? Porque yo vi a Enders. Ben, él es tu hijo. Trata de convencerlo, tú anda. Bueno, temo perder mi tiempo. Cuando pone esa cara es muy difícil quitarle una convicción. Puede ser que Adam no se equivoque. Señores, ya le aguanté a los carros. Hay todo lo que puedo aguantar en un día. Mi deber, Adam, es salvarte la vida, si puedo. No voy a discutir más contigo. Te voy a dar una orden como algo así. Y ahora en adelante no te meterás más en este caso. Y no te acerques a Meriender. Y no digas nada más de Bill. Yo te lo ordeno, Adam. ¿Has oído? Oíse. Llévatelo de aquí. Y si yo fuera tú, le sacaría de este territorio. Porque no le quedarían muchos años de vida si no se va ahora. Ben. ¿Dónde está Hoss? Llegó el cadáver a la funeraria. Le dije que nos veríamos en la cantina. ¿Sí? Entonces iremos allá. Quiero tomar algo después de esto. ¿Tú quieres tomar algo? ¿Tú quieres tomar algo? Siéntense. Los noto cansados. ¿Una cerveza? Eso veímos. Aquí estoy, Adam. Sé por qué estás tratando de que me ahorquen. Sé que amas a Mary. Ella me dijo lo que hiciste. Sal ahora afuera a arreglar esto conmigo. Hoy no, Bill. Saca tu revólver. No. Solo eres un cobarde. No. Canalla. Traidor. Sí, eso eres. No. Anda, dispárame o es que no tienes valor. No voy a hacerlo, Bill. Yo voy a contar hasta tres. Luego voy a disparar. Ya me oíste, cobarde. ¡Hasta tres! Cuando llegas a decir uno, te meteré un balazo en el cuerpo. Hoy no se mata nadie aquí. Ven, llévate a tu hijo. Anda. Vamos. Bueno, ¿y qué? No tengo nada que decir. ¿Y tú, José? No hubiera sido una pelea justa. Eres más rápido que tú. Hiciste bien en no pelear. Quiere decir que según los dos me asusté, ¿no? Bueno. Eso dirá alguna gente. Pues es verdad. Me asustó que por su culpa murieran tres. ¿Y por qué tres? Asesinó a Toby Baker. Es uno. Luego a mí. Somos dos. Una vez muriera yo, la justicia mataría a Sammy Yates. Yo no usé mi revólver solo por eso. ¿Lo comprenden ahora? Pues no sé. Es bueno. Si tú quieres, otro día expondré mi vida. Pero por ahora he de probar que Enders lo mató. ¿Crees que lo lograrás? Esperen y oigan mi plan. Yo pienso venir de la posta a Virginia City antes de dos horas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tengo las ocho exactas. Yo también. ¿Ya salió? Sí, ya salió. A matarse tratando de probar una mentira. Esperaré en el hotel por si me necesitas para algo, Roy. Está bien. Temía que no llegaras a tiempo. Pues llegué. ¿Conoces el cerro de Birch, Merrill? Pasé por allí cuando venía. Desde allí se puede ver bien parte del camino. ¿Podrás impedir que Carpay llegue aquí? Para eso me pagas. Pues vete ya. Te he oído, Bill. Y no te dejaré hacerlo. Otro crimen no, Bill. No te dejaré. ¿Qué te pasa, Mary? ¿Es tu conciencia o es miedo? Ya es muy tarde para eso. Sí, me mortifica mucho mi conciencia y tengo miedo. Desde que Adam te acusó de dar muerte a Toby. No voy a discutir, Mary. Ya eso está hecho y Adam tiene que morir también. Es que yo no supe lo de Toby hasta que volviste y ya fue tarde. Esto lo impediré yo. Entonces, Mary, ¿qué es lo que harás? Decir lo que sabes de mí. Ahorcarán a tu esposo. ¿Y luego qué? ¿Vivirás tranquila después? Querida, serías feliz tú sin mí el resto de tus días. No, no, no. ¡Gracias! Tienes diez minutos de atraso, Adam. ¡Iremos ligero! ¡Gracias! 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 ¡Quieto! Le tomé por sorpresa, ¿eh? ¡Su Ripley! ¡Gracias! ¡Ahí se acerca, Adam Capright! ¡Ahí viene! ¡Que dará tiempo! No lo hubiera creído. Algo así. Yo le mentí. Adam Capright no me faltó al respeto. Y Bill Enders, mi marido, asesinó a Toby Baker. ¡Bill! ¡Espera, Bill! ¡Apártense todos! ¡Quieto, Bill! ¡Bill! 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 ¡No! ¿Qué ocurrió? Llegué muy tarde. ¿Qué? ¿Cómo dices? ¿Veníamos detrás? Mary Enders lo confesó todo antes de mi llegada. ¿Mary confesó? Al fin se aclaró el asesinato de Toby Baker. Gracias, Adam. Y a su obstinación, ¿no es verdad? Por su valor se aclaró la verdad, hijos. Es un buen rato, hijo. Es un buen rato, hijo. All the way. Ahora, vamos a ir a casa y vamos a hacer las cosas. Es un buen rato. ¿Qué? Muy bien. No me ases! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!